Música Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy amigo Razer y les traigo un nuevo episodio de nuestra super serie de minecraft Survival HD y ya vamos en el capítulo 54, así es ya 54 episodios Y pues seguiremos por aquí en nuestro zoológico Donde ya he estado construyendo lo que va a ser la parte donde vamos a capturar a los mobs peligrosos Así es, a esos que salen en la noche, a los creepers, a los zombies Y miren de este lado, a ver por acá, ya hice aquí una pequeña cueva Todavía me falta construirla, nada más que si me está costando un poco, miren Yo creo que va a quedar de este lado, miren hasta acá atrás, en esta parte Vamos a poner aquí unas puertas y por dentro vamos a hacer aquí una gran cueva Para que vayamos aquí capturando a los zombies, a los creepers y a los que vayan saliendo Yo tengo una idea y es que voy a hacer una especie como de cajones aquí Cápsulas como de cristal, así cuadrados Y en la parte de arriba voy a dejar un hueco Y ya cuando los zombies vayan pasando o me vayan persiguiendo Pues van a caer en el hoyo y van a caer aquí encima de lo que va a ser la trampa Nada más que también voy a ver que le pongo en la parte de abajo Para que no se vayan a lastimar o se vayan a morir Y pues bueno, así va a quedar más o menos lo que va a ser nuestro zoológico Bueno, aquí nuestro disque, bueno, sería como un museo Pero de mobs, pero este, de los hostiles que andan por allá afuera Y yo creo que van a ir aquí unas puertas, así que se las vamos a colocar Vamos a ver por aquí Escucho por ahí una serpiente Ah, no, es el dragón de Komodo Es que me confunde el sonido Como hace así, este, parecido Bueno, algo así va a quedar Y vamos a ponerle en la parte de arriba Bueno, no traigo cristales Así que voy a ponerle unas piedras mientras Para que puedan ver como va a ir quedando Así, yo creo que algo así Más o menos Y para entrar, pues, le vamos a poner unas placas de presión En la parte de abajo Ya para que pasemos Y ya nada más se abra Y aquí adentro van a estar Ahí, este, colocados Ah, voy a ponerle otras aquí afuera Muy bien Y, a ver, quiero, este Quiero irme también en la noche Vamos a ir a explorar Este, para ver como está el terreno en la parte de afuera Y a ver que tipo de monstruos nos encontramos Y también en esta parte Pues yo creo que voy a tener que quitar a las tortugas Voy a tener que pasarlas a un solo corral Ya que estoy viendo como que me está robando mucho espacio Miren En esta parte Así que vamos a ver como le voy a hacer También quiero poner mis serpientes Aquí tengo los huevos de serpientes Tengo una pitón Y un coral Así que vamos a hacerle aquí su guarida Nada más que, a ver ¿En dónde puedo pasar las tortugas? No tengo así mucho, mucho, este A ver, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Podría dejar este corral Pasarlas acá O de este lado Yo creo que las voy a pasar mejor de este lado Ajá Aquí las voy a pasar todas Voy a abrir más este Este lugar Así que voy a tener que irme por Unas cuantas, este ¿Cómo se llaman? Ah, sí, unas, este ¿Cómo se llaman? Unas, este, vallas Para poder, este Traérmelas Ya por aquí ando haciendo, este Piruetas Arriba de los De aquí de las hojas Para irme más rápido Bueno, vamos a regresar Y vamos a pasarlo Ahorita mientras vamos a aprovechar la luz del día Para arreglar, digamos Ese pequeño Pequeño, este Imperfecto o error que está por aquí Ajá Yo creo que aquí las voy a pasar todas Todas las tortugas Y vamos a cerrar esta parte A ver aquí Y otra de este lado Y vamos a quitar estas Porque como están muy grandes las tortugas Como que ocupan mucho espacio Así que vamos a ir pasándolas por acá A ver Algo así Ajá Y de suelo Pues hay que cambiárselo No me traje las hojas No me traje la tierra Bueno, ahorita se la voy a Le voy a poner más tierra A ver Ah, no ¿Cómo que se están saliendo? No Y creo que mejor las hubiera guardado Sí, mejor las voy a guardar Aquí traigo mis amuletos Vamos a guardarlas Porque si no Nos van a molestar aquí Así que No los vamos a llevar Mientras Oh, ya está ya Como que no se quería venir Ok Así va a ir más o menos Vamos a ir por unas cuantas Una cuanta tierra Porque Me hace falta Para que quede ahí más o menos Oh rayos Ya me caí aquí Ok A ver Voy a sacar La arena Y aquí ya ando Rompiendo mi zoológico A ver Voy a llevar tierra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De esta? Arena Bueno Eso está bien Ya tengo paneles de cristal Con esos va a ser suficiente Yo creo que sí Y pues Ya vamos a regresar aquí A ver ¿Cómo va a ir quedando? Voy a tener que quitar estas hojas Ah rayos Las tijeras Para que no malgaste este Estas Vamos a quitárselas Voy a tener que rellenar esta parte A ver, a ver, a ver Ahí Ajá Y vamos a quitar estas piedras también Como que se ven muy mal Como que no van muy de acuerdo Ok Creo que ya está siendo de noche Vamos a tener que apurarnos A ver, a ver También las de aquí abajo Ahí está Yo creo que ya con eso Vamos a rellenar esta parte Algo así Ahí está Creo que así de grande está bien Aquí ya van a quedar bien todos A ver Vamos a ponerla así Ajá Yo creo que ahí está bien Hay que tapar del otro lado O podría haberlo hecho pegado Porque estoy viendo que aquí Sobra este pasillo Ah bueno ya Luego Luego arreglamos ese Ese desperfecto Vamos a ponerla ya De una vez aquí Creo que si va a necesitar Un lugar mucho más grande Y de este lado Que se andan bañando Ahí las tortugas Vamos a sacarlas Y no las vamos a llevar A ver Ah esta que ya se buggeó Se quedó aquí en la tierra A ver A ver Hay que empujarla Ahí está Ahora sí Ya la vamos a colocar aquí Ahí está una Y la otra Vamos a ponerla ahí Ahí está Perfecto Ya las tenemos ahora sí Las cuatro juntas Muy bien Y de este lado Yo creo que voy a poner Las serpientes Así que vamos a tener Que cerrar esta parte Porque si no se van a salir Vamos a ponerlas aquí Y voy a tapar Voy a cambiar el suelo Voy a poner este Mejor piso de tierra Ya que son unas serpientes Se las vamos a poner así Vamos a ponerla aquí De arena Todo Yo creo que aquí voy a poner En un solo lugar Todas las serpientes Para no batallar tanto También Oh rayos Ya rompí esta parte Ahí está Ok Yo creo que ahí Ya quedó A ver Ahora vamos A sacar esto A ver Voy a tirar esta cosa Que esto no me lo ocupo Para poder agarrar La tierra que se quedó Aquí abajo Muy bien Ya está Y vamos a poner aquí Todo esto Así con arena Ahí quedó Ahí quedó A ver A ver Aquí me faltó Una Creo Sí Ahora sí Ah Creo que me faltó Más arena Chin Se me acabó La arena Ok Bueno Algo así Más o menos Va a quedar Vamos a tener que poner Una puerta de valla De esta parte Bueno Voy a ver si tengo Otro poquito de arena Y ya está a punto De anochecer Ya casi vamos a iniciar Ese viaje Hacia afuera Para ver Qué cosas Nos podemos encontrar Aquí otro poco de arena A ver Ay No me lo puedo Traer Ya Ya quedó Y pues bueno A ver Voy a ver si tengo Por aquí otro poco de arena Porque si me faltó Ah sí miren Bueno tengo otros dos cubos Creo que ya con estos Y qué nos faltaría Bueno Ya sería todo Eh Me faltó La puerta de valla La puerta La puerta Ahora sí ya está Anocheciendo Voy a guardar esto Ok Yo creo que ya Con eso Va a ser suficiente Oh Pero aquí está muy oscuro No había visto Vamos a tener que poner Mientras unas antorchas Aquí No había visto Que no había iluminación En esta parte Por otra aquí Ahí está Ahí está Muy bien Muy bien Y a ver Miren Ya aquí con esto Ya vamos a completar Lo que va a ser El lugar Para nuestras serpientes Aquí está muy bien Así con la arena Voy a quitar este Este letrero Que no sé Nada aquí Ok Vamos a poner aquí Su puerta de valla Ahí está Ahí está Perfecto Tengo letrero Sí Le vamos a poner aquí Serpientes Muy bien Y ya las vamos a poner Vamos a dejar aquí los huevos Para que nazcan Y ya supongo que para el otro día Yo creo que la mañana Ya van a nacer Así le vamos a poner aquí uno Y aquí el otro Y aquí el otro Ahí está Muy bien Vamos a tener una de cada una Perfecto Y ahora sí Ya es de noche Creo que no hay luna Creo que se ve mucho mejor Cuando hay luna Porque como que nos ilumina Ah sí Miren si hay luna Ah pensé que no había ¿Qué es eso? ¿Qué me pone ahí un mensaje? ¿El huevo qué? Eh Área perdida Algo así Está medio raro Bueno ya está saliendo Vamos a salir afuera Pero ya tenemos Ahora sí nuestra lámpara Miren Ya con esta nos podemos iluminar Mucho más Y pues vamos a ver Qué cosas nos podemos encontrar Allá afuera Así que vamos a irnos Ah miren Ah ya me dio para poner El nombre a la serpiente Ah que raro Bueno vamos a ponerle ¿Qué le podemos poner? Ah no tengo ni idea No tengo ahorita Una serpiente para Un nombre para serpiente Chin Ah no se me ocurre Bueno mientras Le vamos a poner así Y algo se lo cambiamos Ok Y vamos a irnos por acá Eh creo que se le puede cambiar El nombre con el amuleto De mascota Así que no hay problema Así que vamos a Ahora sí ya vamos a iniciar El viaje En la noche Para ver que nos podemos Encontrar Rayos Y ya salió un esqueleto Por aquí Oh Mi espada Se me olvidó traerme mi espada 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 Ahí está Vamos Vamos Ah Muere 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 Oh como que si me da un poco De lag Con 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 la lámpara Si me da un poco Ok Bueno vamos a irnos aquí Despacito Con cuidado Vamos a entrar al bosque Si porque creo que en el bosque Es donde aparecen más cosas Así que vamos a irnos Hacia el bosque Por aquí andan unas Arañas Que creo que esas no las necesito Por aquí Ok vamos a irnos por acá Para ver que cosas Nos podemos encontrar Voy a procurar Oh un zombie No ese no Vamos a procurar Este irnos despacio Oh Que me pegó Ah un lobo Un lobo Ah rayos Bueno ya salió ahí Un lobo Que estaría muy bien capturarlo Ah aso Aso casi me mata Chin Tengo muy poca vida Chin me voy a regresar Me voy Me voy Me voy de aquí Me voy de aquí No he visto que tenía baja la vida Rayos Voy a tener que comer un poco Ah Creo que esto va a estar Muy Un poco más difícil Recapturar estos Estos enemigos Luego se nos pueden venir Todos así En un solo En una sola Nos pueden este Rodear Por aquí anda el zombie Ah si ahí anda Ahí anda Muere 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 zombie Ahí está Ya quedó Bueno ahí vamos Recobrando vida Ay me dio piel Creo que si me dio piel Que es esto Oh si piel Pero aquí anda otro zombie Lo escucho por aquí Por aquí anda Quien sabe donde ande Que es eso Que es eso que está por ahí Ah es un pato Y yo espantándome por un pato Ah viene otro ejército De zombies Oh oh Muera Muera Zombies Listo Oh que me está pegando Por atrás Ah Un zombie pequeño Ah estos son muy molestos Como me molestan estos Oh rayos Bueno vámonos Vámonos Mejor vámonos Vamos a adentrarnos por aquí A que hay un tigre Este no hay mucho problema Oh otro lobo Un hombre lobo Oh rayos 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 Chin Un hombre lobo Tenemos que huir de aquí Vámonos Porque estos bajan mucha energía Creo que ya lo perdí Oh no ahí viene Ahí viene Oh rayos Oh no Creepers 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 Oh no 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 Vámonos vámonos Creo que ya se fueron No ahí vienen Me vienen siguiendo Ah esos son muchos Son como tres Tres creepers Ok bueno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que está allá? Oh Es un enderman No vámonos Vámonos Ah rayos Creo que fue mala idea Verlo a los ojos Ahí viene Ahí viene No Muere Muere Ah creo que ya se fue Ya lo perdimos Ok Ya lo perdimos Miren Ahí está la luna y todo Bueno hasta ahorita Todo Ah ¿Qué me está pegando? ¿Qué me está pegando? Ah el creeper El El enderman ¿Dónde está? ¿Dónde está el enderman? Oh No un golem Un golem Vámonos No Ahora sí vámonos Ya Ya me está bajando la vida mucho Ya están a punto de matarme No vámonos Corre 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 Ah No Zombie 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 pequeño también No Ya vámonos Vámonos a la casa mejor Vámonos a la casa Tenemos que rellenar energía Ahora sí Ahora sí ya nos siguieron mucho Ah Los monstruos Ah Creo que mejor me quedo aquí Ah Recargar energía No Otro esqueleto Ya me salió un esqueleto por aquí Ah Y eso porque tengo la lámpara eh Si no Lo bueno que tengo la lámpara Vámonos Ah Muere Bien Ya se murió Ah Oh no Si está muy peligroso salir de noche Creo que si no es muy buena idea Ok 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 Vamos a A recargar un poco de energía Que ya me estoy muriendo aquí Oh Viene otro zombie Lo escucho Ah Aquí está Ah Muere Ya se murió Ok 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 Creo que ya podemos seguir Creo que sí Ah Es que está todo esto lleno de zombies Creo que aparecen mucho más monstruos Aquí con el mob Con el mod Hasta por ahí que anda un enderman Creo que sí Más zombies Eh Hasta ahorita bueno Nos encontramos un golem Un lobo Y un hombre Un hombre lobo también Oh ¿Qué es esto? Ah Un caballo Ah Me espantó el caballo Ah No Ya me caí aquí Chin Rayos Tengo que salir de aquí Si no me van a matar los zombies aquí No Vámonos Corre Corre Ah Ya me quedé aquí Torado Vámonos Escapa Corre 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 Vámonos Ah Ah Bien Ya Ya escapé Ya escapé ¿Qué es esto? Hasta por allá Ah un árbol Un árbol Ok Ok Bueno Ya casi va a amanecer Ya casi vamos a sobrevivir la noche Ah Ah Pero no veo aquí Otros mobs diferentes Deben estar mucho más lejos Tal vez O luego son al azar también Dependiendo Ah ya Ya va a amanecer Ya va a amanecer Bien Ya va a amanecer Ahora lo que no sé Es cómo traerme a los mobs Los que están en el Ah Los que están en el En el nether Ah Rayos Vámonos Ah Otro esqueleto Molesto aquí Muere 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 Ya se murió Aquí otro Otro también ¿Cómo no están aquí apareciendo tantos esqueletos? Bien Bien Si lo que no sé es cómo traerme a los mobs Los del nether Creo que solamente voy a poder traer algunos que me sigan Y hacerlos pasar por el portal A ver cómo Cómo le vamos a hacer Cómo nos lo vamos a arreglar Y miren Acá un caballo esqueleto Miren Oh Miren un esqueleto Ay Se subió al zombie Ah Se ve chido Ah Cómo se ve Miren Oh Rayos Jeje Se Se Ah Estaría bien capturar uno de esos O lo podré capturar ahorita No Ya no No traigo este No traigo nada aquí este Para Para meterlo Ahorita se va a morir con el sol O puedo hacer una especie como de hoy aquí En una cueva No A ver A ver si puedo hacerlo aquí Para que se caiga Aquí adentro Ah Oh Rayos Va pegando Muérdate Muérdate zombie No No Oh Vamos Muérdate Muérdate A ver A ver Este Vamos a Voy a apagar la lámpara Ya Voy a romper aquí un poco más Ahí está Creo que ya con eso ya se puede caer No Vamos a capturarlo Vamos a intentar capturarlo Ya luego en la noche Me lo traigo Miren Ahí viene Ahí viene Oh No como es que eso se cae Ah No se quiere caer acá Caíte ahí Ah No Vente por acá Ah rabios Ahí está Es que yo Es que yo Ah Creo que ya se murió Si se murió Ah no se murió Y me dio un hueso aquí Bueno Ah creo que no va a ser tan fácil capturarlos ¿Qué es eso? Ah El mapache que atacó al Al pollo Lo mató Ja Bueno Y pues ya Bueno ya exploramos un poco afuera Ya vimos más o menos como están las cosas aquí Medio Medio peligrosas Ah ya me estoy a punto de morir Rayos no había visto Otro poco de memoria Eso Ni me había dado cuenta Y pues bueno amigos Ya vamos a dejar hasta aquí este video Ya exploramos un poco la noche Para ver que tipo de monstruos Nos podíamos encontrar Y pues bueno amigos Espero que este video les haya gustado Denle manita arriba Si el video les gustó Comenten Compartan Suscríbanse Yo soy amigo Razer Y nos vemos Hasta la próxima